Bueno, aquí sigo el video de un pedazo que aumenta bien, mostrarle el pedazo que falta. Aquí mataba a dos de esos bastardos. Ay, hay una escultura que no puedo coger. Ay, disculpa, voy a tener que hacer este video. No, sí, pero ya había grabado cuando se dañó esto. Cogía para bombas. Como ven que ya las tengo. Y subí acá. Subí acá. Para. Uf, ahí me caí. Para, para. Ah, esto de una vez, voy a hacerlo de una vez. Vale. Esto voy a hacerlo de una vez. ¡Ay, mierda! Si tuviera un poco más de mistería. Solo para esto. Acá vamos a tirar a voz para no ir morando delante. Ahora se... Les voy a mostrar que hice. Les colocé una bomba a los ojos. Por acá. Venía por acá. Venía por acá y me tiré acá. Y acá abajo solo que una bomba. Y... Se abría aquí. Aquí está la última parte. Que es muy sencilla también. Que es meterte por acá. No. No matamos eso. Corremos... Esta tumba... Y tiramos una bomba allá. Aquí lo que hay es un fantasma estúpido y un baúl. Listo. Va a coger la escultura. Era si no. Y la escultura la cogió, no deja. Bueno, sigamos. Aquí se corre esto así. Va a oprimir este botón. Para llegar donde el monstruo final. Como pueden ver. Ya lo maté. Ahí sí me perdonan, pero. La matada igual es muy fácil. Así no, tira bombas y pégala con la espada. Y nos recibe Tarunia. Donde no se entrega la piedra espiritual del fuego. Soy yo, Tarunia. Y enero. Gracias a ti podemos de nuevo comer las delicias rocas de la cuadernada. Es explotar nuestros estómagos. Qué aventura más salvajar de esto. Una historia increíble. No puedo creer que aparecieran. Tantos hongos y de repente. Y esa gran roca bloqueando la cueva. Todos esos problemas deben haber sido causados por ese ladrón. Herudo Ganondorf. Él dijo dame la piedra espiritual. Yo alas y abriré la cueva para ustedes. Tú por otro lado arriesgaste tu vida por nosotros. Chico, me agradas. Qué tal si nos hacemos hermanos leales. No, no hace falta una gran ceremonia. Toma esto como prueba de nuestra amistad. La gran piedra espiritual del fuego. Obtenido Ruigoron. Esta piedra espiritual del juego. Resguarda por Ruigorons. Bueno. No sabes lo que quiere decir. Con hermanos leales. Pero ya reuniste dos piedras espirituales. Solo te falta una más. Hermano, seguirás viajando y mejorando tus habilidades. ¿Verdad? Deberías ir a ver la granada en la cima de la montaña muerte. Te dará más poder. Y todos despedámonos de nuestro hermano. Bien hecho. ¿Qué tal? Un gran abrazo. 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 Quedamos esto. Aca... Estos son... Rupees. No te importe. Expeñan 50 Rupees. Y vamos a hacer dos cositas, por acá, a ver no, por acá, no me acuerdo bien, por acá no hay nada, entonces es por allí, mierda que era por allá, por acá, si, y vamos a ver una escústula sencilla, ah, fuck, ya no me acuerdo, por acá, de acá, de acá, por acá, si no estoy mal, si, por acá, y acá, la escústula, acá, otras 50 ropias perdidas, 150 ropias perdidas, muy bonito, corazones, ok, vámonos, loco más eres, ya hay una bomba a este man, ok, hablamos con él, a hablar, ¿por qué me detienes? No me detengas, no puedes detener mi salvaje a rodar, es la única forma que tengo de aliviar mi estrés, ahora apártate que rodaré como un salvaje, ah, es bécil. al ice, hay que pararlo, pero por allí, a ver, esto para qué, toda investido, no voy a decirlo, a ver si va a lo hago, dice que pararlo, es por acá, por aquí hay que pararlo, por aquí, De acuerdo, te daré esto, no me vas a dar tu gran coraje. Mantienes bolsa de bombas y después llevas bombas hasta 30. Listo. Y ahora... El cuarto de Corazón. Todas rupias. Y llevamos una pieza de Corazón. Le da like. A la primera. Hay una tienda agora, que no piense entrar. ¿Qué hay? ¿Por acá? ¿Qué hay? No recuerdo. Ah, ok. Llevamos donde salen. En este momento no tengo pues necesidad de ir por allá. Solamente porque hicimos, pero yo no para donde salen. Ya, salimos de acá. Que tenga que hacerlo algo con este grande. En este lugar. Listo. Ahorita sí. Ojo. Ojo. Lo dejaré. Ah, que... Oooooop. Lo dejaré. Ah, cap. Ah, que grave. Eso. 5 grabado